Diego Lainez no es buscado por las águilas y permanecerá en Europa. Es verdad que la actividad de alcantarano azul crema no es la deseada. Se sabe que la directiva de las águilas estuvo recientemente en Europa, pero su presencia en el vivo continente es por una gestión en Alemania con el equipo femenil. Betis buscaría una sesión, pero su primera opción antes de darle salida a México es cederlo a algún club español o europeo como crecimiento del jugador. Gibran Araige reportó que supuestamente hay pláticas con la directiva de la América y Lainez, pero ya veremos qué pasará en los próximos días. En más de la América, Tan Ortiz es el candidato a quedarse como el estratega, afirmó Baños. Está dentro de los candidatos por lo mostrado dentro de la cancha y ha tenido una gran comunicación con el plantel y eso evidentemente ayuda, dijo Baños. Santiago Muñoz anotó su tercer gol con el Newcastle United en la final en la Northumberland Senior Cup, en la que terminaron por caer tres goles a dos. Muñoz comenzó en la banca e ingresó al 65 y cinco minutos después se hizo presente en el marcador. 2.5 millones de personas han pedido boletos para el encuentro entre Argentina y México, donde solo 80 mil personas podrán ver este partido en el estadio. A falta de una firma, águilas y cementeros jugarían a partir de clausuras 1.23 en el estadio del Atlante. Las negociaciones están muy avanzadas y es que el estadio azteca llevará una remodelación interior y exterior, esto de cara para el próximo mundial. Tras el fallecimiento de Mino Rayola, jugadores como Haaland, Pogba, Mataj De Ligt, Chucky Lozano y otros cracks serían dos personas las que representarían a estos jugadores. La primera de ellas es Rafaela Pimienta Abugada, que fue la mano derecha de Rayola. La segunda persona que se quedará al mando es Enzo Rayola, primo de Mino. El italiano es el encargado de trabajar día a día con los jugadores italianos y de la Serie A, por lo que continuará siendo el responsable de la situación del Chucky Lozano. En su regreso a México, Andrés Delini señala que Pumas está golpeado. El técnico felino aceptó que se sienten lastimados deportivamente, pero el fútbol ofrece revanchas inmediatas y tiene una el domingo. Golpeados, viajamos toda la noche y llegamos a entrenar. No podemos aflojar. Fue un golpe muy duro. Orgullosos por el camino recorrido, uno visualiza y la ilusión es ganarla. Son tragos amargos que hay que resolver porque el domingo tenemos otra final. Están mentalmente con esa idea. Estamos lastimados deportivamente. Te toca el orgullo. Somos personas con sangre en las venas. Al ser tan competitivos, esto te pega. El fútbol las revanchas continuas y el domingo tenemos una para levantarnos, dijo Lillini. Nicolás Larcarmón, director técnico de Puebla, confirmó que tenía las ganas de seguir con el cuadro de la franja, pese a los rumores que lo ponen en otros clubes. La gente quiere que me quede, pero yo igual me quiero quedar y me motiva mucho. Estamos trabajando por el día domingo y sabemos de lo maravilloso que es jugar instancias finales. Y el grupo está mentalizado que el domingo hay una gran oportunidad para trascender juntos, dijo la estratega. Tigre recupera a Charly y el Chaka. Florian y Guignac están en duda para los cuartos de final. El plantelario azul aún trabaja sin los dos franceses y Diego Rayes. Furen Mori está descartado para el repechaje y Buse no lo espera y no nos pusieron los cuartos de final. El delantero sigue sin trabajar al parejo del grupo. ¡Suscríbete al canal!